¿Qué es la seguridad? 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 inminente, el C4 les va a estar retroalimentando cuantos incidentes de estos están llegando, nosotros nada más les pedimos que el mantenimiento técnico de las cámaras sea por parte de ustedes, aquí nada más para el alta se requiere la copia de prevención del director, su alta en Canaco y el aviso de revisión del equipo y con eso quedamos dados de alta en el programa es un programa que ya está funcionando en Mexicali y pues venimos aquí a exponer el convenio para implementarlo aquí en el municipio ¿cuántos días secretario? de arriba hacia abajo, el primer botón es la llamada de emergencia si ustedes presionan este botón cuando ya tienen descargada la aplicación automáticamente se genera una llamada al 066, cual es el plus que automáticamente en el centro de emergencias, en el C4, se recibe la ubicación geográfica de donde están ustedes ubicados en ese momento eso no sucede con los teléfonos tradicionales y la otra ventaja es que ustedes van a estar inscritos en un programa que se llama alerta 066 cuando ustedes me marquen también como va a suceder con el sistema de negocio seguro yo ya voy a saber su nombre cuál es su domicilio, etc. pero aparte yo voy a tener la ubicación geográfica de ese momento otra innovación que tiene este app es que tiene un chat este chat permite que si necesitan que ustedes generen la llamada poder tener comunicación con un operador del C4 las 24 horas del día los 365 días del año imagínense que a lo mejor están en su domicilio escuchan ruidos raros y se mete una persona y no pueden hacer la llamada por alguna razón pues tienen la posibilidad de hacerlo a través del chat y lo que se refiere a secretario que nos parece todavía más importante es el botón de pánico supongamos que hay un robo con violencia y ustedes tienen el app y no pueden hacer la llamada con solo presionar el botón automáticamente se genera un incidente en el C4 y nosotros sabemos dónde está físicamente ubicado usted pero adicional a ello el C4 genera una llamada al teléfono y automáticamente se abre el micrófono del teléfono entonces no nada más sabemos dónde está ubicado sino que también estamos escuchando lo que está pasando alrededor entonces este es un app que puede salvar vidas es un app muy importante que aparte tiene otra función que es la alerta AMBER como sabemos es prioritario para el gobierno del estado y los gobiernos de los tres órdenes de gobierno proteger a los menores tenemos un programa aquí en Baja California desde hace algunos años que se llama alerta AMBER cuando hay una sustracción de un menor se genera la alerta por parte de la procuraduría y nosotros a través del C4 somos responsables de distribuir esta información a las corporaciones automáticamente se va a generar aquí una alerta y ustedes van a poder ver la fotografía del menor los datos generales y bueno por si fuera poco tiene otra funcionalidad también aquí a través de noticias se está generando información de eventos que se están presentando en la ciudad y que puede ser diferentes para ustedes por ejemplo un accidente de tránsito que tiene obstruido el boulevard costero y le pedimos que el blanco utilice rutas alternas un tema relacionado con protección civil alguna alerta sanitaria entonces esta información se está generando a través de este menú obviamente no tiene ningún costo es totalmente gratuito y la idea ahorita estamos con Android definimos Android porque es el que tiene la mayor parte del mercado pero en dos meses vamos a irnos con iOS que es iPhone y después vamos a terminar con Windows Phone la idea es que antes de que termine la administración del gobernador José Guadalupe Zona Millán podamos estar en todos los dispositivos móviles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!